¿Qué es la medida sin fundamento? ¿Qué es la metodología que siempre ha utilizado la dirigencia, alguna dirigencia del transporte público? El día viernes de la semana pasada, nosotros los habíamos convocado a reunión, no asistieron. El día de ayer hemos pasado una invitación nuevamente por escrito para este día viernes volviendo a reunir con ellos. Esperemos que asistan. ¿Por qué estamos introduciendo un nuevo modelo de transporte? ¿Por qué estamos invirtiendo en infraestructura para un nuevo modelo de transporte público? Porque el transporte público no está bien, está mal, se arden en las calles los micros, el pasajero anda colgado de las puertas porque la capacidad no es la que requiere una ciudad de 2 millones de habitantes, ni qué hablar de los horarios, aquí llueve y no salen los micros, la gente que se vaya en lo que pueda, le roban a uno, los tiempos de viaje son enormes. O sea, el transporte público no es el que merece la ciudad de Santa Cruz y eso es lo que pretendemos cambiar.